Roque chino, los famosos fulminantes, los silbadores, buscan igua, los estrellas de mar, pelotitas de fútbol. Esta es la lista de los pirotécnicos prohibidos en nuestro país, por la sencilla razón que son extremadamente peligrosos. Porque más que todo la prohibición de ellos conlleva de que la potencia que estos tipos de pirotécnicos tienen, pues se asemejan a algunos parecidos a morteros 10. O sea, suficiente para que puedan desmembrarle la mano a un niño o igual a un adulto. La pólvora no es un juego inocente. Es un juego peligroso que puede dejar quemaduras en las personas que lo manipulan. Y también en personas que por desgracia fueron alcanzados. Es por ello que debido a esto, los comerciantes de pólvora no deben venderle a menores de edad. Como bien dice la ley, está prohibido que los vendedores les hagan realizar la venta directa a menores de edad, niñas o niños, personas en estado de debilidad o personas con estado mental no apto. ¿Para los padres de familia que sean pendientes? Para los padres de familia, lógicamente también está entendido dentro de la ley de que ellos son los responsables de brindarle cualquier tipo de este tipo de pirotécnicos a mano de los niños. Se le pide a la población comprar en lugares autorizados y evitar adquirir juegos pirotécnicos en ventas ambulantes. Exactamente, ellos pueden realizar cualquier tipo de denuncia, verdad, si ven algún tipo de venta ambulante porque también es prohibitivo y sería un poco injusto para ellos de que ellos estén realizando todos los procesos en una forma legal y que les acarrea un costo y que venga alguien ambulante y logre vender hasta más que ellos, verdad, sería una competencia desleal. Para muchos, quemar pólvora representa un momento de diversión que va relacionado con las fiestas propias de la época. Una tradición bastante peligrosa que puede dejar marcada de por vida a una persona, en especial a los más pequeños. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.